Hola, mi nombre es Romy Lonigro y soy la profe de actuación de la carrera de comedia musical de todos los cursos. Hola, soy Abus, soy la coordinadora y profe de canto y técnica vocal. Hola, mi nombre es Aisha Ledesma, soy profe de integración y de maquillaje. Mi nombre es Claudio Soriano, soy el director de la escuela de comedia musical del Centro de Arte Crisoles. Mi nombre es Melisa Ariticar y soy la profe de jazz y de tap del Centro de Arte Crisoles. Hola, soy Luis Graciano, profe de canto en comedia musical. Mi nombre es Regina Ricci, soy profe de la materia integración dentro de comedia musical niños y adolescentes en el Centro de Arte Crisoles. Y lo que buscamos hacer es poder trabajar a nuestro intérprete para que también baile y cante, para que en uno solo podamos ser distintas vidas de personajes, poner nuestro cuerpo a predisposición de eso, poder divertirnos, jugar y aprender juntos. Desde el área de danza lo que buscamos es poder brindar a los alumnos una base sólida, técnica, siempre trabajando desde la conciencia corporal. Quería contarte que a pesar de esta situación, nosotros seguimos dando clases de manera virtual para acompañar a nuestros alumnos en este momento difícil. Quiero invitarte a que vengas a vivir esta experiencia, a que vengas a cantar las canciones de los musicales que más te gustan y de todas las músicas de esas películas que tanto escuchaste. Quería invitarlos a formar parte de las clases virtuales que estamos realizando en la escuela los días lunes y los días viernes entre las 18 y las 21 horas. Y esperando que todo esto pase lo más pronto posible y poder encontrarnos nuevamente en nuestra casa que es Crisoles. Así que si tenés ganas de sumarte para descargar energía con nosotros en algo que te gusta, no dudes en pedir información a nuestro mail crisolescomedia musical.com o a cualquiera de nuestras páginas de Instagram y Facebook y a los teléfonos que ahí aparecen. Les mando un abrazo gigante y un saludo muy afectuoso para todos. ¡Te esperamos! Y está seguro que la van a pasar genial.